oficinas de cientos de miles de personas ahí siempre para repartir un poquito de miseria pero nunca para resolver los problemas por lo que te expliqué el otro día el día que en cada país el desarrollo autonómico de los lugares sea una realidad no hacen falta ni el penún, ni el pelón, ni el pelón si se acaba el hambre en el mundo se le acaba el empleo a las personas que están para supuestamente luchar contra el hambre así esperan a Trump sus seguidores en Hialeah a ver el gobierno autonómico cuando fue presidente tuvimos la mejor en la presidencia el gobierno autonómico 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 esto no se ha visto yo creo con ningún presidente en los Estados Unidos usted ha visto alguna vez esta pasión por Biden usted ha visto que Biden despierta alguna emoción algún sentimiento ese ruido con lo que es eso es algo único y especial por eso es que Donald Trump no es solamente una persona un expresidente Trump es un movimiento un conjunto de ideas con las que se siente identificado tantos millones de personas que han visto vaya como te digo que por primera vez se deje de ser políticamente correcto y se hable los temas con la crudeza con la con la realidad que la gente lo habla dentro de sus casas por eso se identifican tanto con Trump las personas se hacen las mismas preguntas se plantean las mismas dudas y esta conexión tan bonita que existe entre tantos millones de norteamericanos y el presidente Trump yo creo que tiene que verse materializada en las próximas elecciones en esa oportunidad que siempre dejó siempre tuvo debió tener Trump la oportunidad de seguir llevando este país por el camino de la recuperación económica después de la pandemia por el camino del orgullo nacional por el camino de poner América primero como cada país pone primero su ciudadano y yo creo que toda esta fuerza toda esta energía debiera debiera premiarse en el 2024 con una contundente rotunda victoria vamos a ver si si lo logramos yo creo que sí yo creo que sí bueno cuando hagamos la pausa vamos a llamar a Keiner a ver si viene con la escalerita ahí y desconecta algo está la alarma esa hay que cambiar la batería parece bueno residentes de Ohio aprobaron la iniciativa que legaliza el cannabis y el aborto en una votación histórica residentes de Ohio aprobaron la iniciativa de la posición del cultivo de cannabis por parte de adultos para mayores de 21 años con esta decisión Ohio se convertirá en el estado número 24 de Estados Unidos en legalizar el cannabis de uso adulto o recreativo la iniciativa conocida como Issue 2 entrará en vigor el 7 de diciembre del 23 y permitirá que las personas mayores de 21 años de edad puedan poseer hasta 2.5 onzas 70.8 gramos de cannabis cultivar hasta 6 plantas en sus viviendas y 12 de forma colectiva que opina usted sobre esto bueno yo tengo opiniones diferentes sobre el tema del cannabis porque yo creo en la plena libertad absoluta de los seres humanos adultos de decidir que hacen con su vida y no lo veo igual que el tema del aborto el aborto yo creo que es algo que ya es más caso a caso y que no se puede hacer por deporte ni en cualquier tiempo ni en cualquier estadio ni en cualquier momento yo creo que obviamente hay una protección que hay que brindar a ese ser humano que tiene su propio ADN su propia vida su propia identidad que siente que llora que tiene pensamientos y que no puede ser a partir de cierto momento asesinado pero o sea a no ser unas cosas vaya muy puntuales pero hay que ver cuál va a ser la regla y cuál va a ser la excepción así que bueno a lo que le interesa el tema del cannabis se pueden comprar ya una propiedad en Ohio y tener sus maticas cuántas son seis en el balcón y diez si nos juntamos varias gente a hacerla bueno pues cómo estarán tengo que preguntar a Dolly cómo están las propiedades en Ohio mira cerca de Kentucky no Ohio queda cerca de Kentucky lo veo ahí al norte de arriba sí arriba de Kentucky mira Kentucky abajo Ohio fronterizo con Kentucky hay que ver cómo están las propiedades por ahí arriba hay gente que va a comprar un acre enseguida por ahí arriba bueno vamos a ver cómo está la cosa para el mundo el popular youtuber estadounidense MrBeast ha publicado un video en el que muestra cómo ha construido 100 pozos en numerosos países africanos los nuevos pozos proporcionarán agua potable a 500 mil personas en Camerún Kenia Somalia Uganda Uganda y Zimbabue asegura Donaldson además mediante una recaudación de fondos para apoyar a las organizaciones locales de ayuda del agua ha donado más de 300 mil dólares MrBeast ha hecho lo que la ONU que cobra cientos de millones al año no ha hecho en toda su historia la ONU La situación es obviamente extremadamente triste. Estas viviendas están limitadas y a veces cortadas por ser forcedida a beber agua sincronosa. Vamos ver si podemos encontrar agua. ¿Está funcionando? ¡Es fluido! ¿Quieres ir a ver? Sí. Esto es hermoso realmente. A mí me gustaría, cuando yo sea millonario, como Mr. Beast. No es Beast Lamirio, es Mr. Beast. Yo también voy a construir pozos por ahí en muchos lugares. Y si ya Cuba es libre, pues habrá mucho que hacer en infraestructura, de agua, de cosas. Es una maravilla, la verdad. Pero esto realmente, dice Adrián Aguilar. Eliezer, ¿dónde están mis chancletas? Las tengo ahí, las tengo guardadas en una veta ahí en la casa. Odiador. Bueno, esto desmoraliza completamente a las Naciones Unidas. Fíjate cómo el dinero, cuando se invierte de manera privada, es directo. Es directo. La gente lo apoya a él en su plataforma. Ha logrado hacer muchos videos virales de miles de millones de reproducciones. Esto le ha generado ingresos muy grandes y generalmente, bueno, pues los usa para buenas causas, etcétera, etcétera. Pero las Naciones Unidas tienen mil veces más dinero que este youtuber. Ahora, ¿qué pasa? Si tú fueras a invertir 300 mil dólares ahí en Zimbabue, a través de las Naciones Unidas, no iba a llegar un dólar a la tierra. Ya 200 mil cobra el jefe del programa. Luego están los asesores. Luego están los oficinistas. Luego está la burocracia, el transporte, la bla, bla, bla. Cuando vienes abajo a hacer el pozo no te ha quedado un dólar. Y ya es el mes que viene y tienes que cobrar de nuevo toda esa gente. Yo creo que la inmensa mayoría de los dineros que van a parar las Naciones Unidas se pagan de salario. Lo que se invierte en el terreno, en la agricultura, en el PNU, en los programas de alimentos, en lo que llega a la boca de la gente es muy poco. Es muy poco. Y por eso hay que desmontar el mito de que la solidaridad y los actos buenos y filantrópicos del mundo tienen que ir de la mano de las instituciones. Tienen que ir de la mano de la burocracia nacional e internacional. Tienen que ir de la mano de toda esa gente. Que hay un videíto que yo mandé alguna vez a producción, a lo mejor te acuerdas de él, que hay unos carros de las Naciones Unidas, unos carros tremendos así, y los filman desde un edificio así, un cristal. Y hay un tipo en un carro amándose una jeva. ¿No lo viste? Hay un señor mayor, mulatón él, paseando en el carro de las Naciones Unidas y una jeva arriba de él ahí, ra, 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 pagando prostitutos, pagando de todo. Con el dinero de los trabajadores del mundo, de los impuestos del mundo que se recaudan y el francés y el americano y el italiano creen que con su dinero se está haciendo un pozo en África y con su dinero. La están gozando todas los miles y miles y miles de cuadros de la Ñico López que trabajan en las Naciones Unidas. Oficinas de cientos de miles de personas ahí, siempre para repartir un poquito de miseria, como hacen en la Franja de Gaza, pero nunca para resolver los problemas por lo que te expliqué el otro día. El día que en cada país, en cada región, el desarrollo autonómico de los lugares sea una realidad, no hacen falta ni el penúm, ni el pelón, ni el pelón. Si se acaba el hambre en el mundo, se le acaba el empleo a las personas que están para supuestamente luchar contra el hambre. Por tanto, esas personas van a hacer todo lo posible por eternizar el hambre en el mundo. Es una vergüenza para las Naciones Unidas. Que una sola persona pueda hacer más que todas sus instituciones. ¿Qué hacía las Naciones Unidas? Que hasta ayer, que a un youtuber se le ocurrió por su cuenta, como se le ha ocurrido a muchas otras personas, hacer muchas otras cosas. Ninguno de estos niños podía tomar agua limpia. ¿Cuántos años lleva trabajando en Zimbabue, en Ghana, en Kenia, en todos esos lugares, las Naciones Unidas? ¿Te das cuenta que las Naciones Unidas o gran parte de su estructura son más parte del problema que de la solución? Carísimo todo. Carísimo. Bueno. La primera. Esto es otra noticia buena de África. La primera jefa, Ngomi Ngoni, de Malawi, pone fin a los matrimonios infantiles. En el 2015 se eligió la jefa Teresa Cachindamoto para supervisar a más de 900.000 personas. Ha devuelto a las niñas a las escuelas y revocado los matrimonios haciendo uso de su poder. Ha preservado en su objetivo, perseverado en su objetivo a pesar de la oposición y las amenazas de algunos padres y costumbres. También ha abogado contra las ceremonias de iniciación sexual que exponen a las jóvenes al riesgo de infección por VIH y a los malos tratos. Es una defensora de los derechos de las niñas de Malawi y un modelo a seguir. Aplauso para la señora. Otra derrota para las Naciones Unidas. Que debería ser el organismo internacional que defienda a capa y espada, con los cascos azules, con los soldados, con las armas si es preciso. El derecho de las niñas y los niños a ser niñas y niños. Y no objetos sexuales de nadie. Es imposible que en el año 2024, que ya prácticamente estamos, todavía hayan familias que conceden matrimonio a una niña de 5 años con un señor de 70. Es de verdad, cuesta trabajo pensar que esas cosas existen. Y cuando vas a indagar un poquito más, te das cuenta que son miles y miles y miles y miles y miles y miles de esclavas. Y de esclavos, niños también. Por eso apoyamos Sound of Freedom y este movimiento que está impactando estas noticias hacía décadas que no se veían. Así que que siga aumentando la conciencia y la vergüenza en el mundo y la y la preservación de la inocencia de los niños que tienen el derecho a vivir una infancia saludable, protegidos, íntegros. Y como siempre digo aquí, el que toque indebidamente un niño debería morir ese mismo día de inmediato. Pero bueno, no hemos avanzado tanto. Así que de lobo, un pelo. Putin, que hace rato no hablamos del hijo de Putin por aquí, asegura que la cooperación armamentista con China pasa a un primer plano. O sea, Rusia anuncia una alianza estratégica con el gigante asiático y le dan la primera importancia entre todo lo que está ocurriendo. Lo primero, según ha expresado, es la cooperación militar con China. ¿Para ir contra quién? Adivina. Vamos a ver. La cooperación en defensa entre Rusia y China ha pasado a un primer plano. Es lo que le ha dicho Putin al número dos de la Comisión Militar Central de China. Le ha recibido en Novogaryova la residencia que el presidente ruso tiene a las afueras de Moscú. Según Putin, la OTAN está creando nuevas tensiones en la región Asia-Pacífico, pero asegura que la alianza Moscú-Pekín no va contra nadie. El general Zhang le ha trasladado el respeto de China por la resistencia de Rusia ante las duras sanciones de Occidente. Antes de ese encuentro con el jefe del Kremlin le ha recibido, con honores, el ministro ruso de Defensa. Shaigüe ha insistido en la misma idea. No estamos creando un bloque militar, ha dicho, a diferencia de ciertos países occidentales a los que ha tachado de agresivos. El alto mando militar chino ha prometido... ...reforzar la cooperación entre sus ejércitos, que ya realizan con frecuencia maniobras conjuntas. Es la segunda vez que se ven en 10 días. La Comisión Militar Central de China, que preside Xi Jinping, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas del gigante asiático. Bueno, pues, vamos a ver qué sucede en el futuro con todo esto, porque ya ha visto lo de Ucrania. No hay dudas de que a China se le hace la boca agua con Taiwán. Yo creo que del resultado que se desprenda de la guerra en Ucrania, esto va a mover cambios importantes en las doctrinas de guerra del mundo, en las guerras de conquista, en las guerras imperialistas. Sí, porque estamos acostumbrados a creer, así nos lo ha hecho pensar la propaganda comunista, que en el mundo hay un imperio, los Estados Unidos y todo lo demás son santos. China y Rusia tienen, especialmente Rusia, una vocación imperialista de toda la vida. Y en algún momento, aprovechando la guerra contra los nazis, bueno, pues, se apoderó, colonizó, esclavizó, torturó a muchísimos países. Así que, ojalá que la guerra en Ucrania termine con la victoria de Ucrania y que esto de alguna manera sea un ejemplo también para China, para la otra, porque si Rusia logra sus objetivos, estoy absolutamente seguro de que el próximo que le va para arriba a todos esos territorios que están en conflicto es China. No hay pueblo que aguante.